Sin duda alguna nos llena de satisfacción y alegría saber que la mayoría de los uniformados que estaban contagiados de COVID están recuperándose favorablemente esto en todo el país porque el número de infectados, de contagiados ha reducido considerablemente. Esa es la información que viene desde la ciudad de La Paz y por supuesto hay tranquilidad, al menos un poco de tranquilidad a saber que los que estaban contagiados y que aparentemente estaban con problemas de salud bastante graves, afectados, bien afectados, se están recuperando. Veamos por favor este informe. Y vemos que ya se está estabilizando con una tendencia a decrecer. Un dato muy alentador que poco a poco está incrementado el número de efectivos policiales recuperados de COVID. Lo mismo que, bueno, esperemos también que los fallecimientos ya no se den y que al final podamos tener una institución nuevamente restablecida para los servicios. Hemos registrado 107 casos positivos cursando la enfermedad del COVID-19. Informar que 15 recuperaron también un fallecido. Por lo que en el acumulado de casos de fallecidos, desde que inició la enfermedad la pandemia hasta el día de ayer, son 57 en el total acumulado. Hemos llegado hace aproximadamente una semana atrás a 135 casos con prueba positiva para COVID.